Atención, porque este vídeo da mucho, pero que mucho miedo. Hola a todos, queridos followers, estamos aquí en un nuevo vídeo para ver un montaje esta vez un poquito más elaborado, pero creo que merece la pena porque ya veréis que pedazo de ejercicio os he preparado. La verdad es que no sé si explicaroslo porque me da un poco de miedo, pero en fin, hay que ser valiente. El montaje se trata de crear nuestro propio vampiro, en este caso, vampiresa o vampira. Vamos a partir de esta fotografía y queremos llegar a conseguir algo como esto. ¡Oh, Dios mío! En fin, hay que ser valiente. La idea es que tenemos que aclarar la piel para que tenga este aspecto pálido. Luego vamos a pintar los labios y los ojos y vamos a hacer que le crezcan los colmillos. Bueno, vamos allá. Vamos a ver cómo conseguir este resultado. Lo primero que vamos a intentar conseguir es que esta chica tan guapa tenga esos colmillos tan terroríficos. Para poder hacer eso, vamos en primer lugar a acercar un plano de la boca. Ahora vamos a elegir qué dientes son los que vamos a hacer crecer. En principio, vamos a hacer crecer este de aquí y este de aquí. Para poder hacer esos colmillos, vamos a utilizar esta herramienta de aquí, que es la herramienta de emborronado. De lo que se trata es de, con un poquito de maña, ir empujando los píxeles hacia abajo. De esta forma, voy pinchando y voy empujando hacia abajo. Y como podemos ver, lo que estoy haciendo es empujando los píxeles que son de color blanco hacia abajo. Con lo cual, estoy agrandando el diente y le estoy creando un colmillaco. Así que, llevad cuidado que nos pegue un bocado mientras estáis haciendo el ejercicio. Más que nada, porque tengo entendido que a quien le muerde un vampiro, se convierte en vampiro. Bien, más o menos ese diente ya lo tendríamos medio que. Más o menos ya está hecho. Ahora vamos a coger este. Veis que ahora mismo el círculo que tengo es el tamaño del pincel, que está a 20. Si veis que es muy grande, se puede reducir. Aquí tenemos diferentes opciones. Incluso podéis cambiar el tipo de pincel. Yo de momento voy a seguir con el mismo que tengo, porque me da buen resultado. Entonces, si queréis tomarlo como referencia, es la posición 20 y el tipo de pincel es este de aquí. Entonces, vamos estirando así hacia abajo. Este ha quedado un poquito peor. Pero, ahora cuando alejemos la imagen, tampoco se va a dotar demasiado. Vamos a ir estirando un poquito. Y, este se me ha quedado la punta un poquito doblada por allí. A ver. Vamos a ver. Aquí hay que tener un poquito de maña. Para que nos quede bien. Esto ya es un trabajo de profesionales. Más o menos. Vamos a alejar la imagen y a ver cómo queda. Qué efecto da. Aquí, como podemos ver, los píxeles del labio. Luego hay truquitos para que todo esto quede mejor. Pero, más o menos, ya tenemos los dientes creados. Vale. Si queréis, podéis dedicarle un poquito más de tiempo a mejorar el colmillo. En este caso, más o menos, es tan como en el montaje que yo ya tenía realizado. Vale. Pues, el segundo paso que tenemos que hacer es el de aclarar un poquito la piel. Y, para ello, lo que vamos a hacer es duplicar esta capa. Ahora mismo tenemos dos capas con la chica, tanto arriba como abajo. Y la capa superior la vamos a desaturar. Colores, desaturar. Es decir, la vamos a pasar a blanco y negro. Ya la tenemos en blanco y negro. Ahora, de lo que se trata, y aquí es donde viene el efecto, aquí es donde viene la magia, es de que vamos a añadir el canal alfa. Y, entonces, vamos a borrar todo, salvo la piel de esta chica. De esa forma, vamos a conseguir que se vea el color de la de abajo. Y, luego, vamos a reducir un poquito la opacidad de esta capa, porque, si no, va a quedar demasiado blanca la piel. Entonces, tenemos varias posibilidades para hacer esto. Una posibilidad sería coger el borrador y empezar a borrar. Lo que pasa es que, como hay mucha zona, vamos a utilizar esta herramienta de aquí que nos va a venir muy bien. Es la herramienta de selección libre. Entonces, la herramienta de selección libre funciona de la siguiente forma. Voy a ir poniendo puntos. Voy a ir poniendo puntos a lo largo de todo lo que es la zona que quiero recortar. Ahora, en esta zona, como el pelo es oscuro, no va a pasar nada si no ajusto al máximo. De hecho, más vale quedarme un poquito fuera que no meterme dentro, porque, si no, luego se verá el color de la piel. De lo que se trata, básicamente, es de ir poniendo puntos para quedarnos con la piel de esta chica. Ah, y aquí se me ha olvidado poner, importantísimo, difuminar los bordes, para que no nos quede un... Para que no nos quede luego el corte demasiado evidente. Vale, no sé si ahora tendré que repetir la operación, porque como he activado la opción una vez que ya tenía los puntos puestos, voy a probarlo. De todas formas, como solamente es un ejemplo, es para que veáis cómo funciona esta técnica. Porque, además, esto lo podemos utilizar para seleccionar cualquier parte de la imagen. Una técnica para seleccionar parte de una imagen es seleccionar basándonos en el color de una zona. Pero, muchas veces, eso no podemos hacerlo. Importante, para cerrar la selección, unimos el último punto con el primero. Ya lo tenemos unido. Como podéis ver, hemos seleccionado lo que es la parte de la cara. Y ahora, invertimos la selección. Le damos a seleccionar invertir. Aquí. Y ahora, suprimimos. Quitamos la selección. Y, como podéis ver, ha quedado bastante bien. Por aquí, quizás, todavía se ve un poquito la piel. Pero no pasa nada. No pasa nada porque de lo que se trata es de que... Esto va por gustos. Pero yo bajaría un poquito la opacidad porque, si no, está demasiado blanca. Queremos que esté pálida. No queremos que esté mu... Bueno, los vampiros están muertos. Pero esté un poquito pálida. No queremos que esté como el papel de blanca. Así, más o menos, ya está bien. Ahora, esta vampiresa necesita que le pintemos los labios. Entonces, vamos a utilizar una técnica que vais a ver que va muy bien para pintar los labios. Y es que vamos a crear una nueva capa que sea transparente. Esta nueva capa es la que va a servir para que pintemos los labios. Entonces, si yo ahora cojo el color de los labios. Aquí, por ejemplo, tengo un morado. Y ese color es el que voy a utilizar para pintar con la brocha. Como siempre digo, vamos a acercar la zona sobre la que vamos a trabajar. Como podéis ver, como tenía la opción de reducir, pues, ha alejado la zona en vez de acercarla. Entonces, cogemos el pincel y vamos a pintar. ¿Qué pasa aquí? Pues que estoy pintando por encima y al pintar por encima no puedo ver lo que hay por debajo. Entonces, esto no va a quedar nada bien. Si quiero solucionar eso, lo que tengo que hacer es poner la capa en modo solapar. Y como podéis apreciar, ahora estoy pintando, pero se ven los labios que hay por debajo. De esta forma, puedo pintar y puedo dejar los labios del color que yo quiera. En este caso, he cogido un color morado porque creo que es un color muy vampírico. Ya os he dicho que esta práctica iba a dar mucho miedo. Lo siento, chicos, pero en esta vida hay que ser valiente. Este diente no me ha gustado mucho como se ha quedado, pero estas cositas hay que hacerlas con paciencia. Las prisas no son buenas. Entonces, si reducimos, ya tenemos a nuestra super vampiresa. Muy bien, pues ahora hay que pintar esos ojos de amarillo. Entonces, para pintar esos ojos de amarillo vamos a utilizar la misma técnica. Esta técnica, sobre todo, va a funcionar bien cuando los ojos de la persona que queremos pintar, vamos de nuevo a ampliar, son de color claro. Si son de color oscuro, esta técnica no va a funcionar tan bien. Deberíamos de utilizar alguna técnica para poder aclarar el color. Si no, al pintar por encima, si lo de abajo es oscuro, no se va a ver bien. Pero en este caso tenemos la fortuna de que tiene unos ojos claritos y nos viene al pelo. Entonces, como podemos ver, nuestra vampira está a punto de caramelo. Vamos a reducir un poquito más. Esto ya da mucho miedo. Y ahora solo nos queda hacer una sombra de ojos malécica, malvada y aterradora. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues, mirad, vamos a crear otra capa nueva. Esto tiene más capas que el armario de Superman. Entonces, vamos a poner en esta capa transparente, con el pincel y el color negro. Vamos a aumentar el tamaño del pincel porque queremos tener... Vamos a tener que pintar todo el contorno de los ojos. Entonces, vamos a hacer esto. Ahora mismo, más que una vampira, aparece el zorro. Pero tranquilos, que veréis lo que vamos a hacer. Vale. Ahora mismo ya tengo los ojos... Quizá, a lo mejor, no sé, ya veremos cuando apliquemos el desenfoque, que es lo que vamos a hacer ahora. Como queda... Entonces, estaba diciendo que no sé si me lo habría pasado, pero bueno. Vamos a probarlo. Vamos a meternos en filtros. Desenfoque gaussiano. Difuminar. Desenfoque gaussiano. Y aquí hay que poner mucho desenfoque. Aquí hay que poner mucho desenfoque. Desde aquí vamos a buscar... La zona, ¿veis? Esta es la zona que voy a desenfocar. Y aquí hay que subir mucho el desenfoque. Porque, bueno, voy a bajar un poquito. Le doy a aceptar. Quizá debería haber reducido un poquito menos el desenfoque. Un poco menos el desenfoque. Entonces, lo que voy a hacer es darle a deshacer. Le puedo dar a control Z o editar deshacer. Y voy a volver a el filtro de desenfoque gaussiano. Y voy a reducir un poco esto. Porque así... Vamos a probar ahora... Yo estoy probándolo a ojo, ¿vale? Estos son más o menos... 115. ¿Vale? Así queda algo mejor. Así queda algo mejor. Pero quizá aquí por esta zona está muy pronunciado. Entonces... Voy a poner un filtro... Difuminar gaussiano... De ciento... Treinta. Vale. Mejor. Mejor. Luego ya, más o menos, lo podéis ir ajustando. El tema es que como al desenfocar esa parte negra... Los ojos, como podemos ver, también se han quedado más oscurecidos. Entonces, como esto está en una capa aparte, ¿vale? Esto es una capa aparte que yo si quisiera quitar la sombra... Simplemente tengo que quitar esa capa. Lo que voy a hacer... Es que voy a coger a la amiga lupa... Y voy a coger el borrador... Este... Es demasiado grande. Vamos a bajar el tamaño del borrador. Y voy a borrar la zona... De los ojos. Porque yo quiero esos ojos... Bien brillantes. Ya, un poquito menos. Quiero ahí esos ojazos... Que destaquen bien. Vamos a borrar todo esto... Y nos va a quedar espectacular. Espectacular. Luego también... Bueno, se podrían hacer otras cositas... Como ponerle sangre por la boca... O alguna cosa así. Pero... De momento... Yo creo que con esto... Se nos queda... Una vampira... Que vamos... Y aquí la tenemos. Ya tenemos a nuestra vampira terminada... Lista para morder cuellos... Y para no dejarnos dormir por la noche. Espero que os haya gustado... Espero que os haya gustado este... Tutorial... Que lo hayáis disfrutado... Que lo pongáis... En... En marcha con vuestros... Con vuestras fotografías... Y que asustéis a todos vuestros amigos. Chao...